Señora, acaban de matar a un agente aquí en el Politécnico, Nuestra Señora del Carmen, Simón Bolívar, una persona muerta. ¿Qué edad tenía tu papá? Como 50. ¿Cuántos hijos son ustedes? Tres. Sí, un niño. Él estaba de delegado. ¿De qué partido? Perdón. Cuéntanos una cosa, ¿algún detalle que te hayan dado de lo que pasó? Me estoy preguntando, ¿cuál es tu nombre? Maciel. Maciel, ¿algún teléfono que te podamos contactar? Mira, ¿y de qué fue lo que pasó? Mira, el director de... mira, no voy a hablar nada porque estoy mal. El director de aquí, de este hospital, le dice a mi hijo que él trabaja con un político y como él sabe que mi hijo tiene toda esa gente, mírala ahí. Le dice él, búscame la gente tuya para que voten que le voy a pagar. Cuando el hijo mío lo pone a todo votar. ¿Le pagó a ellos? No. No le pagó. Entonces el hijo mío le está reclamando. Mire, yo no soy muchacho, usted tiene que darle su dinero a esa gente. Dele su dinero a esa gente. Vino un seguridad de lo de él. Y dijo, dice, no, González, vamos a hablar, vamos a hablar. Entonces vienen los otros. Empezan a tirar tiros. Me le tiraron un tiro a mi niña ahí. Yo me la metí para un billar y mataron a un hombre que yo lo vi cuando lo mataron. Y mataron a otra. Esta niña le dieron un tiro en la... Ahí al hijo mío le dieron un tiro a él. Y se mandan corriendo, corriendo, tira, tira, tira. ¿Cuál es la situación de sus hijos ahora mismo? La niña mía la están operando mal. El niño mío le salió el tiro, pero la niña mía está mal ahí. Yo lo vi el hoyo. Y yo le puse un trapo y dijo, ay, se me muere mi niña. Primera vez que mi hija viene a votar por Gonzalo. Y mira lo que me le hacen los mismos compañeros. Ese hombre es un abusador, ese director de aquí. Ya ustedes escucharon. Vamos a ver si podemos conversar con el grupo de personas que anda acompañando a las señores que nos dicen que fueron llevados precisamente a ejercer el sufragio. Vamos a ver cómo está. Vamos. Vamos a ver si podemos hablar con ella. La sobrina mía también le dieron un tiro y le rechinaron que estaban juntos. ¿Usted fue de las personas que la convocaron para acudir a votar por un candidato en especial? Yo estoy trabajando para otro candidato, pero mi sobrina estaba al lado y también le rechinaron con un tiro porque ellos estaban paralelos. Vamos a ver si podemos conseguir una de las personas que supuestamente iba a votar por un candidato determinado. ¿Cómo estás? Tú eres de las personas que supuestamente habían ubicado el joven que está herido para votar por un candidato, ¿verdad? No, corazón. Nosotros simplemente estábamos en otra sesión electoral. Somos compañeros de él y acudimos aquí al hospital. ¿Él es dirigente de qué partido? Del PLD, del Partido Liberal Dominicano. ¿Él estaba buscando ciertamente personas para acudir a las urnas cuando ocurrió el tiroteo? Exactamente. Estaba propagando unos compañeros de nosotros para que voten por el compañero Gonzalo Castillo. y al no acudir al pago correspondiente, se enfrentaron en palabra, en base a la seguridad, se enfrentaron a balazos. Bueno, ya ustedes se escucharon. Es una situación de mucha tensión aquí en el Moscoso Pueyo. Hay personas que están literalmente, pues, aquí poniéndose mala. La mamá de la persona que está, de las personas, los jóvenes que están siendo intervenidos quirúrgicamente, pues, se encuentran en una situación muy delicada. Está pidiendo el auxilio de las autoridades para que esclarezcan los hechos. Hay que decir que ya la Policía Militar Electoral confirmó que una persona perdió la vida en esa balacera que se escenificó en el sector Simón Bolívar. Otra adolescente de 18 años está siendo intervenida quirúrgicamente tras recibir un disparo en el cuello. Y la señora, la adolescente que es hija de la señora, además, también está siendo intervenido su hermano, quien recibió un disparo, según sus familiares, en el hombro. Y, pues, le salió el disparo, afortunadamente, por lo que su estado de salud está menos comprometido. Vamos a ver si podemos hablar ahora con otra persona. No te me preocupes, no te ves, quiero que me cuentes, porque me dicen que estaban buscando personas para ir a votar. Yo vi cuando se armó el tiroteo y todo, vi, pero... ¿Y qué viste? Cuéntame lo que... No, yo me escondí, yo me fui para atrás. Yo me fui para atrás, me escondí. ¿Pero qué era lo que estaba pasando? Estaban buscando personas. Un tiroteo se armó, un tiroteo. El hombre es un estafador, de manera tal que él le promete algo a la sociedad. Entonces, cuando uno busca la gente de uno para votar, él estafa a uno. ¿Cuál hombre? El director de aquí. Estafa a uno. Entonces, bien, cuando nosotros nos íbamos, el director, el administrativo, dio la orden para que la gente de él ejecutaran y empezaran a tirar. Nosotros somos seres humanos, nosotros no somos perros. ¡Gracias! ¡Gracias!